Hola, soy Pablo Botella y hoy en la asignatura de investigación en sistemas del bienestar social os vengo a explicar lo que es el I+, D+, I, la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. El I+, D+, I son las siglas de investigación, desarrollo e innovación. En primer lugar, la investigación es la indagación planificada que pretende descubrir nuevos conocimientos y una mayor comprensión en el ámbito científico y tecnológico. En segundo lugar, el desarrollo es la aplicación de los resultados de esta investigación para la creación de nuevos materiales. Y por último, la innovación es el avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción. En primer lugar, la investigación básica o también denominada como investigación pura o fundamental, tiene como objetivo generar datos que confirmen una tesis o una hipótesis previamente establecida. Su objetivo principal es la formación de teorías y la generación de conocimiento sin tener por qué ser aplicada de forma inmediata hacia la práctica. A continuación, en la investigación aplicada es totalmente lo contrario de la investigación básica. Encontramos que usa ese conocimiento para aplicarlo y resolver ciertos problemas prácticos que tenga la sociedad. Por último, encontramos el desarrollo experimental. Este hace uso de las dos investigaciones anteriores, como hemos visto, la investigación básica y la aplicada, buscando la mejora y la utilización de productos, procesos o sistemas. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!